¿Quién es? Genaro García Luna El superpolicía mexicano que ha sido declarado culpable en Estados Unidos Hace unos momentos se ha dado la noticia Genaro García Luna ha sido declarado culpable ¿Pero quién era él? ¿Y por qué la noticia ha causado tanto impacto? ¿Vamos a ser claros? En los últimos años, la situación de delincuencia en México ha estallado Pero entre el 2006 al 2012 Durante la presidencia de Felipe Calderón Había un secretario de seguridad pública a nivel federal Que era llamado el superpolicía Incluso el propio gobierno de Estados Unidos lo admiraba Sí, el FBI le dio un reconocimiento por las investigaciones y arrestos de fugitivos Por otra parte, la DEA le dio otro reconocimiento y agradecimiento Por su lucha contra los grupos criminales Ahora bien, cuando terminó su cargo en México Fue recibido por los brazos abiertos por Estados Unidos Pero de un momento a otro se dejó ver que era millonario Y que había cosas que parecían no cuadrar Es por eso que el 9 de diciembre del 2019 en Dallas Tech El gobierno de Estados Unidos lo acusó de haber trabajado con el Chapo Guzmán Y que había recibido como pago sobornos por millones de dólares Él aseguró que era inocente y ha peleado para demostrar su inocencia Pero no es así Las autoridades estadounidenses acusaron que él y otros funcionarios Habían trabajado con el cártel de Sinaloa Para darle un paso seguro a sus cargamentos a Estados Unidos Además de proporcionarles información confidencial Sobre las investigaciones en contra del cártel E información sobre otros cárteles rivales De esta manera realmente trabajaban conspirando con este grupo criminal Pero te repito, él ha asegurado que es inocente Aún así hay polémica Porque varios de los testimonios en su contra Son de los líderes criminales más peligrosos de México Que actualmente están detenidos Y que si fueron arrestados Fue por el trabajo de Genaro García Luna Y otros funcionarios más Y no solo eso Muchos de estos líderes criminales Podrían bajar su sentencia Gracias a los testimonios en contra de García Luna Ahora bien, él asegura ser inocente Pero ya ha sido declarado culpable Y ahora se espera el 27 de junio Ya que ahí se le avisará Cuántos años estará en prisión Y es que podría ir de 5 A una cadena perpetua Los abogados de García Luna Podrán apelar a esa decisión El próximo 7 de abril Pero aquí también hay polémica Porque el propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador Confirmó que va a denunciar a César Castro Quien es abogado de Genaro García Luna Por insinuar que el presidente recibió 7 millones de dólares Provenientes del cártel de Sinaloa Para su campaña Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México Ahora dime tú qué piensas Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye